Andito Ale, con la presa de Santiago y José Alberto Canario. Gracias. Andito, Andito, échate para acá. Por favor, ven. Vamos a andar ahí, Canario. Vamos a andar en el medio, vamos a andar en el medio. Un reconocimiento, un reconocimiento a esta gran orquesta. Dandy, ven acá, Dandy. Johnny, ¿cómo voy? Johnny, es Dandy Rodríguez, gran percusionista. Muchos años con Rey Barreto. Típica 73. Todo lo que ha grabado. Levanta ahí para acá. Un gran honor tener aquí, Johnny. Dice así. Hay orquestas que nos han hecho bailar, cantar, celebrar, aplaudir con cada canción. Y esta es una de ellas. Su estilo único y diferente lo convierte en leyendas. Y hoy celebramos los 50 años de esta leyenda, llamada Típica 73. Es un privilegio para el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico poder reunir a esta gloria de nuestra música y presentarlas al mundo nuevamente. Felicidades a todos los que aportaron su granito de arena para llevar este icónico nombre a otro nivel. El pueblo salsero está muy orgulloso de poder vivir este gran momento para la historia. Que vivan los 50 años de Típica 73. 3. En el Día Nacional de la Salsa. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, familia. ¿Quién se lleva esto? Yoni. Yoni, llévate esta también. ¿Quién es una mesa? Yoni que fue uno de los... Que tuvo esa idea original. Así es. Y también hubo con el permiso, ¿Cómo se lo va a dar también a unos miembros de la Típica? Que no tuvieron con nosotros, pero están presionando hoy en día. Diciriki Marrero. O de este viratón. Y Nelson González. Que están por ahí los muchachos. Muchísimas gracias por formar parte de este banquete musical que hemos llevado 50 años a todos ustedes. Gracias, Carmencita. Con cariño. Oye, Canario. Canario y los que no están aquí. Hay tres por acá. Un millón de gracias. Un millón de gracias. ¡Ay! ¡Saludos! Esta es la Típica 73 en el Día Nacional de la Salsa. Muchas gracias, muchachos. Oye, oye. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? También, díselo una mención honorífica a tres integrantes que están por allá, ¿verdad? Pero los que no están aquí, como Alfredito de la Fe. Así es. Son y Bravo. Son y Bravo. Y por ahí pabajo. José Grajal. José Grajal. El León Sánchez. Leopoldo Pineda, que fue al descanse también. Dicta Comeza, Mario Rivera. Y David Pérez. David Pérez. Una foto acá al público, Canario, que quiere que adquiere la foto del público ahora. Mi socio. Y yo, Manasi, también. Y yo, Manasi, también. ¡Que viva la salsa! Gracias. Gracias. Gracias, muchachos. Seguimos haciendo música para todos ustedes. Adelante. Gracias.